Trasladamos hasta el primer anillo junto a Estefany Sánchez para poder brindar información acerca del uso de la tarjeta del Vérete y la frecuencia del mismo. Adelante Estefany. Así es, tenemos últimas novedades por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Efectivamente, estas tarjetas y frecuencias del servicio de Saraó y más detalles vamos a conocer con el arquitecto Rolando Rivera, Secretario de Movilidad Urbana. ¿Cómo estamos? Buenos días, en vivo para el mañanero. Coméntenos. Bueno, muy buenos días. Una noticia muy importante para la ciudad de Santa Cruz. Estamos con todo listo en el sistema de buses Saraó en el tema de la tecnología y el sistema de recaudo. Esta es la primer tarjeta que se utilizará para pagar el transporte público en nuestra ciudad. Ya se acabará eso de que el pasajero le paga al conductor que conduce y maneja al mismo tiempo. No solamente que hace que la operación sea mucho más lenta, sino que implica riesgo. Más aún en el tiempo del COVID, donde ese intercambio de monedas y de pasajes, de billetes y el contacto origina un posible contagio. Esta tarjeta va a ser repartida de manera gratuita a partir del 20 de febrero a todos aquellos ciudadanos que vengan, visiten nuestras estaciones, ingresen al sistema. Ya es importante señalar que tenemos un transporte inclusivo totalmente automatizado del sistema. Este es el acceso, por ejemplo, para las personas en sillas de rueda. Este otro es el acceso para las personas normales. Antes de subir al bus BRT, toman de manera cómoda y segura asiento y pueden embarcar. De esta manera, también es importante señalar que tecnificar la operación de recaudo permite conocer a la autoridad en tiempo real cuánto se recauda por el pago de pasajes y cuántos pasajeros utilizan el sistema en cada una de las estaciones. De esta manera, esta data importantísima nos permite realizar ajustes en la operación de transporte público. Y permítame avisarles, ya la flota se complementará de buses con la llegada de 25 buses más a fin de mes y por eso ya en la recta final del periodo de práctica estamos ampliando nuestros horarios. De lunes a viernes, invitamos a todos a venir de 8 de la mañana a 11 de la noche, horario continuo, a subirse, a conocer, no deje que se la charle vecino, venga y conozca un sistema moderno de transporte público real. Y los días sábados y domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche y a partir del 20, volvemos a reiterar, vamos a entregar de manera gratuita esta que es la primer tarjeta de pago en un sistema de transporte público moderno en la ciudad de Santa Cruz. Aquí también queremos conocer cómo poder recargar esta tarjeta, a partir de qué monto hasta monto y dónde poder hacerlo. Bueno, las tarjetas pueden ser recargadas en las estaciones donde está la taquilla o también se están habilitando puntos de ventas externos, tenemos una empresa contratada a través de una licitación pública internacional para la tarea de recaudo, puede usted encontrar la recarga en las estaciones o si no en el kiosquito de la esquina, donde también se están habilitando este sistema de recaudo. Puede hacer uso del sistema con esta tarjeta o comprando un ticle de papel, el pasaje se mantiene, dos bolivianos para las personas regulares, un boliviano para personas de la tercera edad, estudiantes, niños y personas con capacidades diferentes. Muy bien, ¿a partir de qué fecha entonces se podría contar con este servicio de la tarjeta Zarao? Bueno, el sistema ya está completamente habilitado como ustedes lo ven, solamente estamos esperando el arribo de la flota de buses que provee en este caso el operador concesionado del transporte público. Hemos recibido la grata noticia de que estarían llegando los buses entre el 25 de febrero y una vez recibida esta flota, complementan los cinco buses con los que estamos haciendo práctica e iniciamos operación en un sistema de transporte público moderno, inclusivo, seguro y sobre todo digno para todos los cruceños. Perfecto, completa la información, le agradecemos. Bueno, esta es la última novedad que se tiene en cuanto a la tarjeta y frecuencia del servicio del Zarao que nos informaba el secretario Rolando Rivera. Muchísimas gracias, Stephanie, por todos los datos y la información en relación al funcionamiento del BRT. Seguimos con más.